Hola mis corazones, yo soy Marisol, bienvenidos a mi canal. Para esta primavera-verano, hoy les comparto estos modelos de blusas súper bonitas para esta temporada. No se pierdan este videíto. Las blusas con mangas abullonadas están súper en tendencia. Los escotes tipo corazón, los solanes, cuello B, el enresortado, hombros fuera, para varios de estos modelos. Los estampados pueden ser lisos, o de cuadritos, flores, rayitas, ya que la primavera nos permite tener más creatividad en el estampado de nuestras prendas. Por supuesto, el blanco y negro son colores que permanecen todo el año por la facilidad para combinarse con cualquier prenda. Telas transparentes, es momento de utilizarlas. Estas blusas anudadas al frente siempre nos darán un toque mucho más juvenil y desenfadado. Las blusas tipo corsé permanecen de la temporada pasada. Espero que este video les esté gustando, no olviden suscribirse y regalarme un like. Activa la campanita de notificaciones para que te llegue un aviso cada vez que yo suba un video. Los quiero mucho, les mando un besito, gracias por ver.